¿Es esto una autopista? Lo es para Rural Ramírez, este gran vehículo mexicano. Brioso, económico y aguantador. El rural está hecho para transitar por los caminos más difíciles. Véanlo, por ejemplo, ayudando en las faenas del campo. Colaborando también en todas las ramas industriales. O venciendo obstáculos por los caminos más intrincados. El rural está hecho para aguantar con su potente motor de gasolina o con el económico diésel. Rural puede transportar hasta 750 kilos de carga útil. Y su altura de 21 centímetros sobre el suelo y tracción en las cuatro ruedas le permiten moverse con facilidad en las condiciones más duras. Rural Ramírez, su mejor amigo en el trabajo. Vea a su distribuidor más cercano. Venta, servicio y...